Una bruma del pacífico, dos gigantes van a pelear. Chancay en el Perú, San Antonio con su mar. Buscan dominar los puertos, Asia quiere conquistar. Con cadenas y grúas, se escucha el rugir del mar. En Chancay hay esperanza, y un futuro que forjar. Son naturales extraordinarios, y una cercanía al centro del Perú, que es la profundidad que nos da el mar, y que va a poder recibir los buques más grandes del mundo. Llevará la gloria, quien escribirá su historia. Dos puertos en batalla, sus destinos en la playa. La preocupación principal de ustedes, ¿cuál es? El atraso que hemos tenido con el avance que ha tenido Perú, en crecer mucho más rápido que nosotros, y poder mejorar nuestra fuente laboral. Los gigantes del Pacífico Sur están a punto de redefinir las rutas comerciales globales. Perú y Chile, dos potencias portuarias en Sudamérica, se enfrentan en una carrera por dominar el transporte marítimo hacia Asia. Hoy, exploraremos los proyectos que están acaparando la atención mundial. El megapuerto de Chancay, en Perú, y el megapuerto exterior de San Antonio, en Chile. ¿Cuál de estos será el principal puerto del Pacífico? Pues sí, señores, en el video anterior les hablé del proyecto del megapuerto de Corio de Perú, y de la preocupación que genera en Chile debido a que Perú le quitaría importancia a Chile como hack logístico para el comercio con Asia. Hubo algunos comentarios encontrados de diferentes suscriptores, unos a favor y otros, por supuesto, que en contra. Unos decían que Corio nunca existirá, otros que San Antonio quedó rezagado en el tiempo. En este video les hablaré sobre los dos puertos que ya están construidos y que ya existen, el megapuerto de Chancay, en Perú, y el puerto de San Antonio, en Chile. Vamos a hacer algunas comparaciones y vamos a determinar cuál país va a ser el que se quede con el comercio en Asia. Quédate hasta el final para que lo veas, para que nos dejes tu opinión abajo en los comentarios. Además, dale like a este video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Que en el mes de noviembre, o sea, dentro de un mes, en el 2024, Perú está ya por inaugurar el puerto de Chancay. Puerto que, por cierto, hemos hablado mucho en este canal y que es capaz de recibir los barcos más grandes del mundo como los Post-Panama, de hasta 24.000 contenedores. Este puerto se convertirá en una puerta de entrada a Sudamérica con un calado profundo de 17,8 metros y que permitirá recibir buques gigantes sin restricciones. Mientras tanto, en Chile, aquí, en el puerto de San Antonio, que ya está operativo, busca mantenerse como el principal puerto de la región. Este puerto mueve diariamente miles de contenedores y carga agrícola, siendo clave para las exportaciones chilenas, especialmente hacia Asia y Europa. Pero los retos no faltan, señores. A medida que Chancay avanza hacia su inauguración, Chile no se queda atrás. El puerto exterior de San Antonio se sigue expandiendo, aunque claramente enfrenta desafíos relacionados con infraestructura vial y tiempos de espera. Es que los próximos años serán cruciales para ver quién lidera el Pacífico Sur. Deja acá abajo en los comentarios a ver cuál tú piensas que es el país que va a dominar el Pacífico. Ahora voy a hacer una reseña comparativa entre el megapuerto de Chancay en Perú y el megapuerto exterior de San Antonio en Chile. Primeramente, vamos con el megapuerto de Chancay en Perú. Y es que su ubicación estratégica presenta una ventaja para el megapuerto de Chancay, ya que este se encuentra a solo 80 kilómetros al norte de Lima, lo que lo sitúa cerca de uno de los mercados más grandes y dinámicos de América del Sur. Esto facilita la logística de exportación e importación para una gran variedad de productos. Otra ventaja es la conexión con Asia. Uno de los principales objetivos precisamente de este puerto es mejorar la conexión comercial entre América del Sur y Asia, en especial con China. Esta iniciativa busca fortalecer los lazos comerciales en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Una buena ventaja también es la inversión extranjera. Y es que la participación del gigante chino Costco Shipping en el proyecto otorga una ventaja significativa en términos de inversión y tecnología. Costco es uno de los operadores portuarios más grandes del mundo, lo que asegura que el puerto estará equipado con la infraestructura y la tecnología más moderna. Otra ventaja es la expansión y la proyección. Y es que se estima que Shankai tendrá la capacidad de manejar alrededor de un millón de teus, esto es, contenedores, en sus primeras fases, con planes de expansión para acomodar aún más en el futuro, consolidándose como un puerto clave en el Pacífico. Pero ¿cuáles son las desventajas que presenta el puerto de Shankai? La número uno es la fase de construcción. Aunque el proyecto promete, está en etapas de construcción, lo que significa que aún no tiene la capacidad operativa de otros puertos ya consolidados. Esto puede generar incertidumbres sobre la velocidad con la que alcanzará su potencial completo. Otra desventaja es la competencia regional. Shankai deberá competir con otros puertos de la región, como el Callao en Perú y el megapuerto de San Antonio en Chile. Y es que la existencia de estos actores ya establecidos podrían dificultar la captación de grandes volúmenes de carga en sus primeros años de operación. Otra desventaja es el impacto ambiental. Y es que como cualquier gran infraestructura portuaria, hay preocupaciones sobre el impacto ambiental, especialmente en lo que respecta a la biodiversidad marina y los ecosistemas costeros cercanos. Ahora, hablemos del megapuerto exterior de San Antonio en Chile. ¿Cuáles son esas ventajas? Primeramente, que es un puerto consolidado. San Antonio es el puerto más grande de Chile y su expansión con el megapuerto exterior solo consolidará aún más su posición como uno de los puertos más importantes de la costa del Pacífico en Sudamérica. La infraestructura ya existente y la experiencia operativa son ventajas clave. Otra ventaja es la conexión con el comercio internacional. Y es que Chile tiene tratados de libre comercio con más de 60 países, lo que convierte a San Antonio en un nodo crucial para el comercio global. El megapuerto exterior se beneficiará de estas conexiones y de la experiencia ya adquirida en la operación de rutas comerciales con Asia, Europa y América del Norte. Otra ventaja es la capacidad para grandes buques. El proyecto está diseñado para recibir buques de gran tamaño como los de la clase Pox Panamax, los que aumentan la capacidad de carga y lo hace competitivo a nivel mundial. Otro punto a favor es la infraestructura moderna. El puerto exterior estará equipado con la última tecnología para manejar grandes volúmenes de carga de manera eficiente, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia logística. Pero por supuesto, al igual que Chancay, este puerto presenta algunas desventajas. Y aquí te las presento. Primeramente, el impacto ambiental y social. La expansión del puerto de San Antonio ha generado preocupaciones por su impacto en las comunidades locales y en el medio ambiente, especialmente en la zona costera. Y es que las protestas de grupos ambientalistas y comunidades locales son un desafío que pueden retrasar o encarecer el proyecto. Otra desventaja son los costos elevados. Y es que a pesar de su potencial, el costo de construcción y mantenimiento del puerto exterior es extremadamente alto, lo que genera incertidumbre sobre la rapidez con la que se verá el retorno de inversión. Y la última desventaja es dependencia de la economía global. Y es que al estar estrechamente ligado al comercio internacional, el puerto de San Antonio es vulnerable a las fluctuaciones de la economía global, como las crisis financieras o cambios en las políticas comerciales internacionales. Tanto el megapuerto de Chancay en Perú como el megapuerto exterior de San Antonio en Chile representa importantes avances en infraestructura portuaria en la región. con la finalidad de posicionarse como puntos estratégicos para el comercio global. Y es que Chancay tiene el potencial de transformar la conexión con Asia, mientras que San Antonio es un puerto ya consolidado que busca expandir su liderazgo. Por su parte, Chancay tiene la ventaja de contar con el respaldo de una inversión china significativa y se posiciona para capturar una parte importante del comercio transpacífico, pero enfrenta el reto de establecerse en un entorno competitivo. San Antonio, por otro lado, ya es un puerto líder en Sudamérica, pero necesita superar las preocupaciones ambientales y de costos mientras se prepara para competir a nivel global con infraestructuras de vanguardia. Y que ambos puertos, aunque en diferentes etapas, jugarán un papel crucial en el futuro del comercio marítimo de la región. ¿Qué opinas tú al respecto? Deja acá abajo tu comentario. ¿Cuál crees que será el puerto del futuro? Déjalo acá abajo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres saber más sobre la competencia global de puertos, suscríbete a mi canal y déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo documental rondoneal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!